No me emociones, ¿eh? ¡Seguimos! Vivo en este mundo, marcado por el signo del delito Solo me señala, nadie me tiende la mano De mi niño yo creciente el abandono Que mi inocencia robé para vivir En ese tiempo ya mis padres me dejé Que hoy en día la sociedad me condena Vivo en este mundo, marcado por el signo del delito Solo me señala, nadie me tiende la mano De mi niño yo creciente el abandono Que mi inocencia robé para vivir En ese tiempo ya mis padres me dejé Que hoy en día la sociedad me condena Vembra de Mariscal de mi barrio San Juan de Luribancho ¡Buena prenda! ¡Buenas prendas! 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 Por esa mujer Amigo, déjale tomar, déjale beber, por esa mujer Amigo, me engañó su color de ti De tu corazón, olvídala, olvídala Ella no te quiere como la amas tú Olvídala, olvídala Ella no te quiere como la amas tú Amigo, déjale tomar, por esa mujer Digo, ella te engañó Siempre aquí Feliz cumpleaños, Raúl Yonifí El yal descazada, policía Y por poco a mi malo, amé Pero me engañó su amor, sin ninguna condición Por esa mujer Yo la olvidaré Por esa mujer Yo la olvidaré Por esa mujer Yo la olvidaré Por esa mujer La dejaré El yal descazada, policía Yonifí 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 Rojito Rojito No se ha salido No se ha salido No se ha salido Hoy yo vuelvo a vivir Y un mundo de este Y un amor Y visita que soñe y felicidad Por esa mujer Yo la olvidaré Por esa mujer Yo la dejaré Yonifí 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 Por esa mujer Yo la olvidaré Por esa mujer Yo la olvidaré Yo la dejaré Yonifí Me vuelve Ya calor del cielo Y se abraza la gente Los guajas Ya calor del cielo Los guajas El hermano destacado Le dedico para guión 8 Está bien Está bien borrante Está bien borrante Eres encojón Para que roba Aquela llega Coyote